Nuestro invitado de hoy ha participado en varias categorías, pero su nombre está íntimamente asociado al humorismo y a un título en particular, Los Carlitos. Además de ser su director responsable, es el personaje más icónico de este conjunto que supo plasmar su manera de entender el humor. Interpretó personajes inolvidables, entre ellos El Vampiro, en el año 1987, año en el que el conjunto ganó su primer galardón. Es un placer y un honor para todo carnaval fuera de concurso recibir al señor Cachito de León. Recorrer la trayectoria de Carlos Cachito de León implica repasar mil y una imágenes en las que su sonrisa y su voluntad de hacer reír son una constante sobre los escenarios. Su camino en carnaval comienza a fines de los años 60 como integrante del trío Escalera, un grupo que se caracterizaba por organizar sus bloques de humor en forma integrada, de una manera muy similar a lo que sucede con una humorada. En 1987 llega un momento bisagra en su carrera, ya que decide integrarse al grupo de humoristas Los Carlitos y lleva consigo un texto que había preparado para ejecutar con el trío Escalera. De ese texto surge la humorada El Vampiro, que llevó a Los Carlitos al primer premio de la categoría y a varios reconocimientos como el de mejor humorada y, en el caso de Cachito, mejor figura de humoristas y figura máxima del carnaval. El conjunto volvió a ganar al año siguiente y más tarde, en los años 1999, 2000 y 2006. Febrero a febrero ha ido construyendo una forma de ser y de sentir el humor que le han permitido estar siempre en la conversación, eso que los carnavaleros definen como marcar el pulso de la categoría. De gusto, Blanca. Cachito ha participado en otros conjuntos importantes del carnaval, las murgas Aracalacana en 1991 y Momolandia en 1997. Más acá en el tiempo ha venido siendo protagonista de los cuadros de humor de la revista Feelings. Feelings. ¡Rápido! ¡No, no, no! Yo voy primero, soy el hombre de la casa. Sí, tené cuidado que hay muchos zombies. Esto se arranca vos primero. Cachito, gracias por estar. Por favor, es un orgullo, es una satisfacción venir. Para nosotros también que estés acá. Yo te decía hoy fuera del micrófono, vamos a empezar más atrás de tu llegada a carnaval, porque hay mucho de carnaval en nuestras vidas, ¿no? De los que lo supimos disfrutar desde niños. ¿Vos tenías un tablado cerca de tu casa? ¿Aran los que tenías ese privilegio de tener un tablado cerca de tu casa? Sí, alcancé a tener dos. Mirá. Uno en la calle Turquía y Centroamérica y después el verde y rojo, un emblema carnavalero en aquel entonces, el verde y rojo. Era precioso, era muy familiar. Y ahí, como quien dice, aprendí a adorar el humor doble intencionado de Capa Blanca. Yo no me perdía nunca a Capa Blanca, ¿viste? La verdad que me gustaba, no sé por qué, porque lo veía caminar por los paredones, hacía cualquier cosa y siempre me llamaba la atención. Yo leí en alguna entrevista tuya que vos te maravillaste una vez viendo a los Fabios. Sí, claro, también. Sí, era muy amigo de Amílcar Maidana también. Sí, también me gustaba mucho. Eran otros estilos que existe ahora, ¿no? Porque ellos se paraban en unos escalones que llevaban y bailaban con el sombrero y el bastón. Y podían salir los gordos, los fracos. Hoy en carnaval los gordos están complicados y los veteranos también, porque hay mucho más dinámica, los bailes son mucho más exigidos. Pero también me llamaba la atención la escuelita del crimen, me encantaba. También era tremendo admirador de Calatrava. Más del desfachatado que de la maestra, ¿viste? Siempre como que esa beta la tuve siempre, ¿no? ¿La tuviste siempre? Sí. Porque vos tenías otros talentos, jugaste al fútbol. ¿Cuándo empezaste a dar...? Bueno, primero iba para que jugaran conmigo. De tanto que jugaron conmigo, le digo, más o menos, le pegaba, dicen que le pegaba bastante bien a la pelota. En el cerro también tiene que ver, aparte de esta historia futbolística, el nacimiento de pisar un escenario por primera vez, ¿no? Sí. Te cuento, te cuento desde el principio. Contame. Yo estaba en la playa, había ido a la playa, y una chica andaba con el hermanito con una pelota de playa así, y la pelota se le va por el agua. Y yo nadaba bien, porque me tiraba en el muelle público, fui nadando, le traje la pelota, y la botija lloraba, ¡ay, qué suerte! No, no. Yo voy a la sede del cerro, así, casi al cerro, bailo folclore. ¿Qué día? Martes y jueves. Bueno, el martes cachito. Al firme ahí, ¿no? Y me invitaron a bailar. Entonces, ya empecé a bailar folclore, bien, pude hacer malambo, todo, todo, todo. Y se hacían peñas. Entonces, había un muchacho que era muy alto, que todavía ahora está viviendo en Buenos Aires, Rubén Sobrino, que en la escuela yo le tenía bronca, porque cuando había un evento o algo, siempre le ponían a hacer partida. Y a mí me pusieron a hacer una cosa de la balanza, la balanza, emblema de igualdad y justicia, de vocación de la antirracia, me lo acuerdo todavía. Pero no lo voy a decir todo porque es aburrido. Y yo le tenía, y cuando lo veo ahí, digo, ah, este, vino y me abrazó, y va de la escuela, no sé qué. Y entonces hacíamos sketch en las peñas, en las reuniones. Pasa Luciano Cedrés, que estaba vinculado al carnaval porque era animador de una comparsa, y nos ve a nosotros. Entonces era yo chiquito, él un poco más grande, y el flaco grandote, dos metros casi. Y bueno, y ahí arrancó el trioscalero a la sede del cerro. Pará, 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 pará. ¿Muñeco? Sí, soy yo. ¿Vos decís que vendieron el barco con nosotros adentro? ¿Vendieron el barco con ustedes adentro? Ay, pará, que le voy a dar la noticia al enano, pará. ¡Estás enano! Cachito, despertate, mi amor. ¿Qué pasó? Noticia. ¿Cómo le explico? Mirá, vendieron el barco con nosotros adentro, pero quedate tranquilo que podemos conseguir laburo. No, dejáte nomás con laburo. El último laburo que tuve fue de astronauta, loco. Estuve en cuarentena y mi mujer me mandó una carta en clave. ¿Ah, sí? ¿Y qué decía? P, 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 P. ¿6P? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Paso por pobreza, próximo paso, prostitución. Pero yo le contesté en clave también. ¿Así qué le pusiste? C, 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 C. Pará, esos son 6C. ¿Qué significa? Cobrá caro cariño, Carlito, cuidado el cuerpito. Y tengo una anécdota. Tú sabés que estábamos ensayando en la esquina del cerro, en Grecia y Austria, que había un café. Y Capa Blanca pasaba con la camioneta y se iba para actuar en el parador del cerro. Y pegó a la vuelta, paró y se sentó en el cordón de la vereda y se iba a escucharnos. Ay, qué susto que teníamos, ¿viste? Igual actuamos, ahí seguimos nuestra verdad. Y tú sabés que entró y me dijo, mira, te voy a dar unos consejos, dice, para que ya veo que son nuevos. Y me aconsejó varias cosas que las utilicé y realmente funcionaban, ¿no? ¿Por ejemplo? Él decía que los cómicos, cuando hacemos cara, tenemos que trabajar para tres lugares. Primero, para la derecha o para la izquierda. Después, para el otro lado. Y después, quizá teníamos esos dos públicos concentrados, trabajar para el medio. Y ahí sabíamos que todos nos estaban prestando atención. ¿Y por qué pensás que él tuvo la generosidad de sentarse y darles ese consejo? Creo que jamás se imaginó que el trío Escalera iba a ser el boom que fue en ese momento. Porque realmente, que no quede tan ansioso, todos los concursos que se hicieron ese año, fuera de los tablados y todo eso, en la época de... Hasta en la mutual. De concursos en los tablados. Ahí va, que la gente votaba y los ganamos todos nosotros con el trío Escalera. Él no se imaginó que nosotros íbamos a ser, digo, de todas formas, digo, la rivalidad que existía entre los dos, que hacían más tablados, sin lugar a duda, los capolabancas nos llevaban harta diferencia en cuanto a cantidad de tablados, pero nosotros nos fue bárbaro, realmente nos fue bárbaro. Y ahí ya empezamos una historia de amistad, pero también de competencia. Y se puede vivir así, ¿no? Sí, se puede, sí. El carnaval sigue compitiendo y... Es que el carnaval es una eterna competencia en todas las categorías. A veces hay mucho fallutismo, ¿no? Pero casi siempre se llega a buen puerto. Ustedes, aparte de esa competencia que se daba, porque hacían muchísimos tablados, porque tenían ese cariño de la gente, hacían un tipo distinto de humor. Sí, nosotros hacíamos una historia. Siempre, siempre con el trío Escalera hacíamos una historia. Una historia que tenía principio, un desarrollo y un final. No eran chistes sueltos. Creo que eso era lo que funcionaba. Creo que Capablanca también hacía toda una historia. Pero una especie, el humor más picaresco. Más picaresco, no. Nosotros jamás llegamos a tener el humor tan picaresco. Nosotros siempre trabajamos con la doble intención. Y creo que eso hasta en Los Carlitos se vio reflejado, porque a veces dicen que en Los Carlitos estamos subidos de tono. Yo nunca en el Teatro del Verano dije una mala palabra. Jamás en mi vida. Y yo veo que se escuchan cada cosa. Sin embargo, nosotros como que nos rotularon. Los Carlitos son mala palabra. ¿Y por qué pensás que sucedió eso? Y no sé, debe ser la competencia. Yo qué sé, nosotros, sin lugar a dudas, tenés otras preguntas. Porque si nos pasamos para Los Carlitos después, vas a volver al principio. Voy a volver al principio, sí. Pero ¿por qué pensás que pasa eso de que los hayan rotulado? Pero cuando tienen una génesis en el trío Escalera, hay un ir hacia ese tipo de humor con doble intención, que también supo llevar Los Carlitos. ¿Por qué los rotularon como de humor verde? Que vos te han honrado mucho eso. Sí, sí. A mí particularmente creo que es algo muy importante. Mientras el público era netamente carnavalero y iba al teatro de verano a divertirse, funcionaba. La incursión de gente de teatro creo que trajo arraigado no solamente el cambio de público, sino que también los costos del carnaval. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer los puestistas de escena, los iluminadores, los coreógrafos, que antes la coreografía la hacíamos nosotros y la puesta en escena la hacíamos nosotros. Y todo eso fue creando principalmente en la gente que estaba abajo de los abonados, al ver que había gente importante o idónea en todo lo que se hacía, que ellos aprendieron también. Entonces se pusieron más exigentes. Vos ya no podías hacer un chiste suelto porque tenía que venir preparado para que el remate no fuera grosero, toda esa historia. Y creo que en ese momento, y no es por achacarle a los bubis, porque cada uno tiene su estilo y todo, pero creo que ese fue el momento en el cual cambiaron. Inclusive las murgas tampoco antes hacían coreografía. Después de ese momento, no digo que queda como que le estoy echando la culpa a los bubis, pero no es así. Ellos hicieron lo que sabían hacer y le vino bien al carnaval, pero también le hizo pegar un vuelco en cuanto a la opinión generalizada del carnaval, de los conjuntos principalmente. Y por ahí hay gente que no le gusta la doble intención, que hay otros que le gustan, que le gustan los chistes más preparados, a otros le gusta un chiste que te surge en el momento por una situación. Y yo creo que los Carlitos siempre utilizamos todo tipo de humor. Humor doble intencionado, humor de situación, humor también limpio, lindo, precioso, como le gustan los abonados. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, papá. Y a veces en el teatro pasan cosas raras. Oh, chip, pum, ra, oh, y o sea, pach, chup, pach. ¡Para poder hacer humor no existe nada mejor que pintar las despedidas! Los pescadores ya no están Sin naufragón y animal Cuenta no te vas a dar Vamos a seguir hablando de Los Carlitos pero vamos a retroceder a un casillero para hablar de lo que fue ese nacimiento no del título pero sí de lo que fue la etapa de Los Carlitos que todos hemos sabido disfrutar contigo que es a partir del año 87 y que según sé se integra un componente más que interesante al trigo escalera fue Pichu Estraneo Pichu Estraneo había un concurso en el teatro de Barrio La Espada me llevan a mí perdón, a Rubén Sobrino que es el grandote y a mí de jurado entonces vimos a todos los gurises y Pichu no podía perder hacía imitaciones cantaba, tocaba la guitarra y lo dimos ganador vino el padre a hablar me dice, bueno, ¿está pronto para salir en el trigo escalera? digo, no le falta un poquito todavía está muy chico digo, dentro de dos años lo vengo a buscar digo, no se lo des a nadie no, no ¿cuándo cumplirá 18? a los dos años lo fui a buscar y bueno, salió con el trigo escalera primero y andábamos bien entonces en el 87 yo iba a salir con el trigo escalera iba a ser el vampiro con el trigo escalera faltando y le di a mi hermano Eber que se ocupara de los Carlitos resulta que mi hermano dice aguantar pocas pulgas me echó a tres faltando una semana entonces abrí con con el flaco que ahora no me acuerdo cómo se llama y con el pichu ahora después me voy a acordar Robert Pacheco Robert Pacheco que cantaba conmigo en la orquesta porque yo también tocaba la orquesta cantaba, tengo discos hice de todo un poco entonces le digo mira vamos a hacer una cosa vamos a incluir dentro de los Carlitos esto porque ellos hacían un canal de televisión que también lo había escrito yo y digo vamos a hacer esto ¿te parece? sí, sí le digo no hay otra salida si no te vamos a aceptar una semana hicimos el vampiro ahí justo en ese momento y bueno pero además era un conjunto que estaba plagado de figuras trascendentes Pichu Estraneo Fata Delgado Gerardo Nieto Miguel Cufó y yo que no sabía ni lo que estaba haciendo ¿qué pasa te he pedido? yo soy el compito por favor dije sin corte la víctima está presente me sufrí bien yendo una novela de terror cuando de pronto y la noche se puso gris soplaba mucho el viento ¿qué está haciendo? me llevaba el viento ¿sabés que hasta hoy se sigue hablando? sí lo sabés se sigue hablando del vampiro leía una anécdota que relatabas cuando te fuiste a sacar sangre ah sí en el sanatorio me fui a sacar sangre a donar sangre y me puse ahí viene una enfermera me pinchó le digo ¿se podés esperar un poquitito? le digo sí, sí como no demoraba demoraba de repente vienen como ocho mujeres todas hablando y dicen mira a quién le estoy sacando sangre al vampiro bueno te voy a contar lo que fue ese año porque fue fabuloso al final todas las letras yo habíamos hecho también con Caja Cartón todas las letras los Carlitos en grande entonces yo no bailaba a la despedida pero yo veía que nos estaba yendo bien que la gente se reía y todo y digo claro capaz que si yo no salgo a la despedida nos sacan puntos entonces pongan todas todas las letras entreveradas pongan todas las letras entreveradas está pusiendo todas las letras entreveradas empezó la despedida Carlitos pa, pa, pa entonces yo miraba así no bailaba nada así como todavía hago eso voy y empiezo a acomodar las letras entonces yo la ponía una así venía a hacer palmas se caía iba la ponía de vuelta arreglaba otra pa, pa, pa se caía otra, otra, otra otra, otra se caían iba, corría la ponía y al final quedaron todas así yo no sabía por qué era la gente se pensaba que era estaba todo arreglado que era los utileros después cuando empezamos la despedida empezaban a sacar la ropa para afuera y cada vez que abrían la puerta de atrás entraba viento y la tiraba hasta que no sacaron más nada quedó la puerta cerrada y quedó como que era una cosa tan bien hecha que viste cuando me sale la cosa bien ¿cómo viviste? la primera vez que ganaste no sabía lo que estaba haciendo que fue ese 87 ¿no? sí no sabía no sabía que estaba a tal extremo que era la primera vez que se se votaba o se elegía la figura máxima del carnaval yo me fui a dormir como a las 8 de la mañana en mi casa del cerro lleno de me golpearon la puerta lleno de camarógrafos y fotógrafos y todo digo ¿qué pasó? dice no sabe nada digo no yo cuando nos dieron el primer premio festejamos todo después nos fuimos a dormir yo la figura máxima del carnaval de hecho tengo una foto que me sacaron que pusieron en el cuello que parezco que estoy medio dormido yo no sabía de qué se trataba es que no sabíamos de qué se trataba realmente hasta que nos dimos cuenta de a poco figura máxima del carnaval primer premio mejor humorada y falta una eran cuatro mejor humorada y mejor espectáculo no para mejor humorada primer premio figura máxima del carnaval y figura máxima del humorista claro Carlitos ganó en el 87 88 dos años seguidos 99 2000 también dos años seguidos y 2006 ¿qué te acordás de esos años? también fueron distintos porque todo se gana sí claro fueron distintos porque ya ahí ya ya no no era la impronta viste tenías que bueno ahí viene la la inclusión de Bubis y ya a Bubis le dan una vuelta muy importante al humor al humorismo más preparados con bailes con con situaciones muy preparadas y ya como que había que mirarlo de otra de otra vez de hecho cuando entraron ganaron unos cuantos años me parece hasta que nosotros yo agarré y le dije a Luis Trochón lo llamé y le dije mirá Luis nosotros creo que somos los que hacemos reír más nos falta que luzca vos tenés que lograr que luzca esto era cuando era cuando hicimos la torre de Antel que éramos que éramos todos obreros Trochón vino a un ensayo me dice bueno imagínense dice que son todos obreros bueno a ver elegí una que te gusta que te parece que ves ah un hombre con una cartilla bueno anda vos sos el hombre con una cartilla y vos no yo estoy picando la pared vos picas la pared ustedes llevando un tablón dice bueno suban al escenario teníamos un escenario en los molineros suban al escenario y háganlo lo empezamos a hacer dice bueno ahora pónganle eso no se me olvida más pónganle sonido como si por ejemplo oh pum ra oh entonces me hizo bajar a mí dice mira Cacho era una una hora una hora en construcción eso es lo que queremos y bueno eso fue lo que nos llevó a a emproligear todo lo que nosotros por ahí sabíamos hacer sabíamos que sabíamos reír pero también mejoramos los bailes tuvimos que tener una coreografía mejoramos los bailes el canto también viajar o no viajar esa es la cuestión ¿qué trajo a Pinochet? no soy Hamlet y he perdido la cabeza por una mujer ¿por qué mujer? ¿por qué mujer qué cosa? ah que está re loco no está re enamorado hay que reayudarlo ¿de qué re manera? con una recarta ah una epístola la recarta para una epístola soy Carlito soy Carlito Carlito soy yo soy Carlito Carlito en el año 89 yo leí una una entrevista tuya me parece que sos exigente y autoexigente también porque habías ganado los dos primeros años de carnaval y en el 89 no ganás y vos decidís bueno esto no está funcionando yo quiero que vengan otros letristas no escribo más yo solo sí, sí, sí que es fuerte ¿no? pero obvio en ese aspecto soy muy crítico soy autocrítico sin lugar a dudas yo veo que hay cosas que yo que yo ideé o escribí no funcionan yo tengo que dar un paso al costado y fue cuando traje a Tiburón a Tiburón Martínez que fue excelente lo que hizo además lo de las calles ¿no? lo de los espermatozoides me acuerdo también era de él también ahí perdimos ¿no? pero no importa era una morada inolvidable sí, sin lugar a dudas sí, sí pero ¿qué otras humoradas a vos te marcaron? además del vampiro y estas dos que acabamos de nombrar a ver este los esquimales los esquimales fue una cuando trabajé con Jorge Velázquez que hicimos el agua también fue el año que ganamos también cuando hicimos el agua que parecía agua de verdad creo que estamos cerca de la orilla sí, faltan 30 minutillos espérate la boca petiso tenemos que guiarnos por los faros sí, mirá allá está el faro de Punta Carretas y aquel que está allá el faro del cerro una mina se cayó es la faronera que tropezó esto es dramático al norte hay océano al sur hay océano al este hay océano o sea, no hay a dónde ir pero qué clase de pajarracos son estos somos gaviotas como rópela cuando hicimos el ascensor también que trabajábamos el hotel el hotel fue un año que no teníamos que haber perdido no sé si tenían o no que haber perdido pero fue un año precioso no, yo sí ¿por qué hiciste eso? porque más allá de ser objetivo con mi conjunto también hago comparaciones y era me acuerdo que María Sayán fue quien hizo esas piezas de ajedrez que teníamos el piso el piso del teatro de verano era el tablero habíamos comprado unas cosas grandísimas que habíamos y hicimos el tablero y las fichas nos movíamos como tenían que moverse en el ajedrez y estaba plagado de chistes y no funcionó y de todas formas soy de los que no solamente la categoría humorista si no te lo digo por mí a veces en el teatro pasan cosas raras cosas que no tienen explicación por ejemplo no sé en revista hay una orquesta que sale premiada por todos lados por Agadu por Sudé y como la mejor orquesta y en el concurso según el puntaje del jurado no entra a la liguilla entonces hay cosas que saltan a la vista o una murga que tenga terrible letra y por ahí después sale tercera o cuarta porque la letra no era buena es muy la opinión de cuatro o cinco personas que son los que deciden y te lo tenés calladito la boca porque si salís a patalear es peor ¿sí? sí, claro te miden y al otro año fuiste otra vez ¿no te gusta esto? dos veces abrió el hotel con alegría lo inauguramos hoy es el día tenemos muchas habitaciones y lo que apuntan por doquier son los botones todo está desordenado ni una cama está tendida nos van a cortar el agua la comida está fría como este hotel otro no hay porque es un hombre es Uruguay como este hotel otro no hay porque es un hombre es Uruguay hacemos un paréntesis breve de los Carlitos para hablar de Murga mirá que saliste en Buenas Murgas Araca, La Cana y Momola títulos enormes sí, sí, sí por lo menos para los barrios de la Teja ¿no? te estabas hablando de dos grandes ¿cómo fue la experiencia para vos? la de Araca espectacular con Araca espectacular Catuza tuvo no sé la sabiencia o la inteligencia de haberme puesto como una figura máxima que yo empezaba antes que la Murga y me bajaba después de la Murga más allá de haber recorrido todas las cuerdas para cantar que de verdad no me dejaron cantar qué mal que estoy diciendo Araca eso debe ser importante ¿no? no, claro que el señor Catá pero le puse además Catuza me dejó meter mecha me decían que era tan exigente yo cuando llegué para tomar la decisión de ir a Araca digo yo lo que tenía miedo era la exigencia de no poder ser yo sin embargo me dejó entrar a mí solo primero y después entraba a la Murga y cuando yo entraba solo el teatro de verano la primera vez no tanto la segunda me plagiaba así como una cosa que pegaba en el pecho así cuando entraba a la Murga era un disparate yo pensé que ganábamos honestamente estamos despegados pero hay una cosa que me marcó para toda mi vida y es cuando ya en la despedida yo le decía al genio genio ¿qué le pasó a la Murga? y sentí una voz finita que dijo que la robaron cacho y quería hablar y no podía se me hizo un nudo en la garganta y no podía hablar y con los carlitos nunca me pasó eso será porque tenía otro tipo de responsabilidad que no que para eso no tenía los sentimientos arriba del escenario pero acá fue una cosa pero fue un año que la gente era impresionante digo estaba el voto popular y yo creo que a la semana lo sacaron el voto popular porque robábamos robábamos me pasó eso y yo digo ¿por qué me pasa con Araque con los carlitos? no siento esto que estoy sintiendo ahora ¿y le contaste una respuesta a esa pregunta? no que me emocioné no sé por qué porque yo soy muy muy frío y en estos momentos hasta problemas de concentración tengo porque estoy a mí lo que me pasa en los carlitos que yo estoy mirando que no me den el pie bien que me den el pie mal que aquello y no en Araca yo era yo y creo que por ahí pasa la cosa de que no logro no logro estoy siempre por fuera ¿me entendés? hago lo que tengo que hacer remato los chistes todo bárbaro pero y me está pasando más ahora más de veterano porque tengo miedo que como que le r a qué que le r a qué y bueno creo que es esa esa la verdadera razón mira Cacho el carnaval de antes es el fiel reflejo de esa felicidad que lástima que la gente ya sabe que vos no sos el genio Rubén porque si no mira te juro que te pedí otro deseo ¿cómo? que le pedías otro deseo sí, sí que le pedías otro deseo y pedíselo y pedíselo con fuerza y de repente por ahí sabes que tenés razón pero no al genio a mí me gustaría pedirle al señor presidente una ley que proteja a todos los artistas nacionales en el próximo bloque odio, odio las drogas en el conjunto y toda la gente te aplasta entonces tú vas a aprender la tele y empezás a ver los que comentan los tipos te van metiendo así no 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 que también estuviste en revistas sí me falta parodismo no y lugolos y lugolos pero bueno tenía una implicancia ¿no? estaba tu señora sí, claro ahí como que me liberé ¿en serio te liberás? vos peor no, no, no porque tu señora era directora responsable de Phoenix ella es una mujer no, ella es una mujer que en ese aspecto muy minuciosa saca fuerza de no sé dónde saca plata de no sé dónde viaja a Buenos Aires cómprate la lastra y le lleva una modista que le lleva a otra que trae un bailarín que siempre trata de tener buena gente bailando para cada coreografía un coreógrafo diferente viste es muy trabajoso la revista yo realmente la admiro a mi señora en ese aspecto porque ahora más porque tenemos los niños más grandes ya la nena ya soy abuelo hace un mes y medio vivir ya era abuelo soy abuelo de mi primer matrimonio tengo dos nietos maravillosos y también ahora yo digo mi primer nieta porque es mujer y es la que me va a hacer doler la cabeza porque además está divina simpaticísima y tiene un mes y medio y me ve a mí y se ríe no sé por qué le causo gracia pero mi señora es mucho más responsable que yo no deja un detalle a veces funcionan a veces no funcionan lo que pasa es que me estoy arreglando la boca ah te pusiste braque no me puse reja en los dientes para que no me los roben yo lo mato no 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 ay no te preocupes lo máximo que puedo hacerte es morderte un tobillo yo me quedé chiquito ah te gusta hacer bromas mira ¿saben cuáles son los zombies que le crecen todas las mañanas a mi señora? ¿cuáles son los zombies? zombies gotes ah ja 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 zombies gotes buenísimo no me toques a la nena tampoco anda toca a la vieja toca a la vieja viejo los trapos tarzán de maceta tanto en revistas como en humorista lo hiciste también en la murga más y en el trío escalera porque también has compartido con otros ¿con quién te sentiste que jugabas ese juego que saben tocar los que juegan al fútbol que saben tocar los que hacen humor ¿con qué te sentiste acompañado en el remate del gol? hay mucha gente que me supo preparar en el trío escalera era Luciano Cedrés que Dios no tenga la gloria hace poco murió Luciano Cedrés y después con sobrino y yo medio que nos comportamos nos complementábamos yo le levantaba a él el centro él a mí era así después en Los Carlitos en El Vampiro fue fue el Fata el que me levantaba del centro Fabián Fata Delgado y Hugo Bustos que hacía de director general pero ¿con qué te sentiste más cómodo? porque ahora nombraste a Velázquez sí, bueno hoy si tengo que nombrarte a alguien pero que no estuvo conmigo en esas épocas es con Charly Charly Álvarez claro con Charly Álvarez ahora nosotros tenemos un humor que se llama un humor de gala que somos los dos que hacemos fiesta velorio lo que sea y nos llevamos muy bien y nos llevamos muy bien nos conocemos de hecho en la revista también si yo me quedo él me saca adelante por favor ustedes con tanta bobada y yo con muy malas noticias ¿cuál? muy malas noticias un grupo religioso quiere comprar el cabaret ay Dios mío no Dios es amor ay la de Kessman no la de Kessman es la universal yo no puedo creer esto de los grupos religiosos quieren comprar todo cine teatro cabaret lo único que quieran ahora falta que quieran comprar el teatro verano bata loco no de malas ideas vos te imaginás al pastor Recova presentando los santos cabreros no los muchachos de Dios o lo que es peor a Pinocho diciendo sí sí y todo el teatro aleluya Pinocho aleluya Pinocho eso sí dejándote en broma vos después de tantos años ya te das cuenta cuando podemos ganar y cuando no sí durante el concurso hablo porque a veces después sí te das cuenta pero viste que es difícil ¿no? a veces después es mucho más fácil uno pasa el tiempo pero yo creo que lo principal es ser autocrítico yo soy muy autocrítico muy pero muy autocrítico primero no soy de los que va a ver los rivales lo veo a veces por televisión porque me interesa para ver los puntos fuertes y sí reconozco cuando por ejemplo hubo años en Sociedad Anónima que ganó que ganó espectacularmente que no había con qué competirle creo que algunos otros años ganaron mal con Bubis me pasó exactamente lo mismo hasta que a lo primero nos ganaban de aquí a pando hasta que más o menos la agarramos de lo que yo te conté anteriormente pero sí en los rubros a veces no acá no nos podían ganar y eso es realmente lo que me enoja ¿cómo puede ser que que sea tan tan notorio que un conjunto por ejemplo baila mejor que otro más prolijo más parejo y en esos rubros pierda lo lindo sería que si vos este sabés que por ejemplo estás mal de ropa y estás mal de libreto el que te gane te gane porque estás mal de ropa y mal de libreto eso sería lo ideal entonces ahí nadie no se armaría lío nadie diría nada no no la gente no tendría que ver directores enojados hablando por la tele este sería mucho más lindo si el jurado tuviera la sapiencia pero son opiniones también a vos te parece por ejemplo que estás vestido perfecto y ves un jurado que le dices eso no me gusta y no le gustó a uno aunque le haya gustado todo el teatro verano es así hay un año creo que fue el 2008 que ustedes tenían una remera en el ensayo que tenía una una leyenda que decía cuando el tiempo logre vencerme y no tenga la fuerza de dibujar la sonrisa en un niño en ese momento solamente dejaré de ser humorista eso es mío sin lugar a dudas tú sabes que yo tengo muchos defectos pero tengo una virtud jamás estoy enojado me puedo enojar por 10 minutos pero yo me levanto con una sonrisa y empiezo a hacerle bromas a mi señora a mis hijos voy a mi trabajo mi trabajo aunque te parque mentira es un lugarcito más chico que yo que sé tiene 3 por 6 por 7 ahí está la favorita de un lado cambio Pérez del otro le cambio Matriz del otro y la gente me viene a jugar a mí porque siempre le hago una broma un chiste una cosa yo nunca estoy malhumorado siempre tengo ganas de estar contento de vivir mi vida hasta el último minuto contento jamás estoy malhumorado ¿y en carnaval? me enojo por un rato nomás y después ¿pero lo sigues disfrutando? últimamente no realmente no no como lo disfrutaba antes porque la competencia es más ardua la competencia a veces tenés que que pasa viste el carnaval está complicado en muchas cosas por ejemplo ponete que que antes había 120 pero no quiero exagerarte pero 80 escenarios en todo Montevideo entonces los componentes que tú traías te cobraban por escenario porque igual le servía ahora hay 10 no te sale nadie por menos de 60 70 mil pesos y si tienen un poquito de trayectoria te piden 150 100 120 y también está más exigente en técnicos antes el técnico era yo yo hacía la escenografía a uno que me ayudara a hacer la coreografía después la puesta en escena la hacía yo hoy si no traes un puestista que la gente lo conozca no existís en el teatro de verano ahora si te hace la puesta en escena Hugo Blandamuro ya es otra cosa ¿me entendés? es verdad es lo que está pasando y también está el problema de la esponsorización está cada vez más difícil entonces vos tenés que aceptar que la gente te cobre cierto dinero pero de dónde sacás siendo un trabajador por más esponsorización que tengas ya no es como antes que antes vos le firmabas por tanto y te daban ahora está todo más controlado por el gobierno que no te pueden dar 300 mil pesos y vos firmarle por 100 mil ¿me entendés? yo leí y me reía tus datos porque fuiste un precursor fuiste de las primeras personas a las que se les ocurrió que era necesaria una prueba de admisión porque el carnaval había cambiado en cuanto a números y en algún momento te dijeron que estabas loco me dijeron que estaba loco cómo iba a pensar una cosa de esas y bueno el tiempo después me dio la razón claro era obvio que tenía que haber sí porque ¿qué pasa? creo que era desigual la inversión que hacía un conjunto y otro ¿para qué? para nada porque realmente después en los trabajos como tenía la obligación de llevar a todos entonces creo que por lo menos el sacrificio de salir a buscar una propaganda de tratar de vestir los viejos del conjunto de llevar gente que anduviera bien en todos los rubros y bueno lo propuse y acá casi me corta la cabeza en matemáticas ando clarito bueno quiero ver a ver 2 más 2 ahí está está contando con los dedos 4 a ver ahora 4 más 4 4 está contando con los dedos 8 muy bien mi amor ahora ponete la manita en los bolsillos decime 5 más 5 11 con el chupetín el tema de la comicidad aparte en carnaval entre todas las cosas que han cambiado es lo de la necesidad de nuevas formas de hacer reír y bueno yo creo que en el humorismo hubo 3 formas 4 te voy a nombrar 4 hubo hubo un importante de la escuelita del crimen y de Fabios medio que se intercalaban después de la escuelita del crimen vinieron los bubis no los carlitos los carlitos que a la maestra de 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 calatrava le le decían que para que había hecho tantos tantos muñecos si yo con uno el pendorcha cuando decimos el pendorcha le había ganado estaba malísimo conmigo bueno después en una época de los carlitos que después vieron los bubis y después sociedad anónima y ahora otra vez ahora los iranos como que son épocas que la gente va cambiando y le gusta cierto tipo de humor y se impone hasta que hoy ahora después que salga otro capaz que nosotros como dejamos un impasa aparecemos con algo diferente y eso iba ¿es posible? si por supuesto que si yo creo que estoy capacitado como para para rematar un chiste sin tener que ser doble intencionado a mi me gusta la doble intención te digo la verdad pero me parece que si que puedo porque inclusive cuando salgo con charlie por ahí no es todo doble intención todo lo contrario digo tenemos chistes muy sanos que la gente se divierte porque siempre vamos a lugares muy familiares entonces creo que si que estoy capacitado en este programa vamos a repasar estamos repasando un montón de tu historia ¿sos de mirar este tipo de materiales? si si yo miro miro todo de los tuyos te digo si si de los míos si si los miro si a veces los pongo miro y veo comparo un año con otro y acá perdimos bien están fallando en esto en esto en esto lo que pasa es que cuando uno se pone una camiseta es difícil ser objetivo principalmente en el teatro de verano y vos bajás con la adrenalina allá arriba y te parece que salió fabuloso y toda la gente te aplasta entonces tú vas a aprender la tele y empezás a ver los que comentan los tipos te van metiendo así fue espantoso porque claro ellos son más objetivos que vos son más objetivos y por ahí ven cosas que vos no las ven ¿no? al tener ese cargo de aparte de ser nosotros decíamos la figura más icónica de los Carlitos de ser el director responsable también vos tuviste que elegir ¿no? sí integrantes ¿qué cosas ya estamos cerrando la nota ¿qué cosas elegís? ¿qué cosas tiene que tener un integrante a qué quieras hacer humor? este tú sabes que cuando recién empecé como que que también tuve suerte digo cuando empezamos en el 87 debe ser ese momento porque estaba el picho extraño que yo ya lo había visto Fabián Delgado primero vinieron los dos hermanos después dijeron mira tengo un hermano que en las fiestas hace chiste tráelo bueno quedó Fata y hecha de los hermanos estaban malísimos conmigo pero ellos cantaban nada más y a uno le decían el tronco no bailaba nada no hacía nada este y está y y ahí después si tenían experiencia vino Willy que había estado en una murga después y ahí conformamos después yo casi siempre he hecho muy pocas veces casting porque en el tiempo que los Carlitos se éramos los Carlitos entonces me sobraba la gente venía a probarse te sobra que tú dices cuando las cosas van bien después cuando empieza el bajón tenés que andar buscando cuando las cosas van bien ¿qué buscabas? experiencia mira por sobre todas las cosas buenas personas que no me complicaran la vida realmente que no me complique la vida que tenían que venir a divertir para venir a hacer humor ustedes tienen que ser divertidos no tener problemas si tienen problemas lo dejan antes de entrar al ensayo y después que no tomen que no se droguen sin lugar a dudas algunas me habrán pasado por arriba obvio pero delante mío no delante mío odio odio las drogas en el conjunto collazo es la mejor mascota que un capitán puede tener mire si levanta la pata derecha le canta un paso doble y todos gritan con fervor que viva tu hermana si levanta la pata izquierda canta un blues la 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 que no quiera ser y si levanta la pata derecha canta un paso doble si levanta la izquierda canta un blues y si levanta las dos me caigo pelotudo las dos últimas la primera ¿cómo se llama tu nietita? Julieta ¿qué te gustaría que le dijeran a Julieta dentro de muchos años cuando le hablen de vos? me gustaría estar yo para contar pero viste siempre mejor que hable bien que hable otro y no yo creo que esa es una cosa que que no se puede de vos en carnaval te digo ¿no? ella va a tener oportunidad de ver de ver todas las grabaciones y le van a decir mirá es de tu abuelo este es un desfachatado que hacía esto que a la gente le gustaba otras no este y bueno este pero yo creo que me va a salir bailarina como la madre ¿sabes? pero creo que que le digan que no sé ojalá esté yo para poder contarle de qué se trata y llevar la primera yo al carnaval a ver y si no estoy que le digan que que era una buena persona que siempre estaba de buen humor y y está lo logro que lo cuenten otros la última nosotros más que una pregunta es una petición nos gustaría que que cerraras vos esta entrevista dijiste que eras cantante así que estoy a punto de perderte un tema pero un chiste ay ahora sí que me mataste a ver tengo que pensar alguno que te acuerdes puede ser viejo alguno que te acuerdes que bueno que causó mucha sensación o algo parecido yo era chiquitito a ver tenía cuatro años bueno chiquito fui siempre claro y además era feo cuando nací mirá sí el médico mi mamá le preguntó dice a ver señor que varón o nena no sé señora vamos a tirarlo para arriba si huela es un vampiro le dije y salió vampiro no pero este el chiste subía tenía cuatro años viste me dice mi papá mira vamos a subir al onibus si el si el guarda te pregunta vos tenés tres años tres años ¿estamos? sí sí papá sí papá subimos al onibus y el nene no paga no señor no paga el hijo de padre dice ¿qué edad tenés? tres años tengo señor ah ¿y cuándo cumplí los cuatro? cuando bajé del onibus me encantó muchísimas gracias no por favor por el chiste y por estar con nosotros no al contrario fue un placer me sentí muy cómodo y tenés una sonrisa maravillosa vos también muchas gracias por compartirla gracias marchamos ya pensando en volver los nervios ya quedaron atrás valió la pena estar junto a vos junto a vos junto a vos carnaval carnaval y razón y razón de vivir y una lágrima dejo al partir soy feliz soy feliz si te hice reír si te hice reír no 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 gracias gracias por habernos acompañado si quieren enviarnos sus opiniones o sus sugerencias pueden hacerlo a través de nuestras redes nosotros nos despedimos y como siempre nos invitamos a reencontrarnos en la próxima entrega de todo carnaval fuera de concurso los esperamos a que hay una noche de febrero ya se va entre sueños te verán reír con los carritos el reloj no corre se baja ya el telón con los carritos todas las historias termina la función el papel picado que sopla en vendaval llueve en serpentinas el tiempo de fina muchísimas gracias teatro de verano gracias gracias gracias